Tras la desafiliación del Veracruz y la incertidumbre de saber qué pasaría con los puntos, goles y porcentajes conseguidos por los equipos en sus duelos frente a los escualos en el apertura 2019, la Liga MX salió a dar la cara para aclararle el tema mediante un comunicado. Después de la revocación del certificado de afiliación al Club Tiburones Rojos de Veracruz, solo la tabla de cociente de la Liga MX se tirará modificaciones, es decir, se eliminarán los puntos y goles de los partidos disputados ante el Club Tiburones Rojos de Veracruz, debido a que la tabla de cociente seguirá acumulándose para los siguientes torneos. Es decir, que la clasificación general y la tabla general no sufrirán modificaciones, por lo que tanto Mauro Quiroga como Alan Pulido compartirán el título de goleo, sin embargo sí compromete aún más al Atlas Juárez Atlético de San Luis y Chivas. Por último, la Liga informó que al final de la apertura 2019 se dará a conocer la tabla de cocientes con los cambios mencionados.